Es un buen pico mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo